Soy peligroso, según lo dicen Un tercer malo y un criminal Desde muy chico, pese a la audición Todo lo malo conozco yo Conozco todos los traficantes Y criminales de la región Cargados enteros de hierbabuena Quiero ayer pago y a Nueva York Y varias veces por mala suerte Ahí en la celda de la misión Ahí en la heredad en una emboscada Con los sheriffes de la iglesia Ok, un cachito del gato negro Ahí para la gente de sínico Y la de hoy Nos pidió por ahí Gracias.